El Acompañame Crecer, del que tantos hablamos muchas veces puertas adentro en nuestra liga, conjuntamente con la gente departamental de la policía, y que lo que hoy empezamos a vivir lo soñamos en algún momento. El Acompañame Crecer nació, como nacen muchas de las cosas, por una necesidad. Esa necesidad era visual a los ojos y al sentir de cada uno de los niños que vivían situaciones no queridas para ellos en cada una de nuestras canchas. No vamos a decir que teníamos una liga violenta, por así decirlo, pero sí, ante la mirada de los hijos, de nuestros hijos, los que juegan, los que se divierten, los que no tienen nada que ver en esto, les tocaba vivir situaciones, como les decía, no queridas, generadas por nosotros los mayores. Y nos propusimos desde nuestra liga, lo tiramos en la mesa del consejo directivo, de mesa ejecutiva, de hacer algo. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Reconocer nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestros errores. Lo segundo, no esconder la basura bajo la alfombra. Es lo peor que podíamos hacer. Lo tercero era ponernos a trabajar. Sabíamos que el comienzo, entre comillas, iba a ser fácil, porque todo comienzo uno lo hace con impulso, con émpeto, con ganas. Todo se sube. La idea que empezó allá por una bandera y con los chicos entrando todos juntos a la cancha, acompañados por sus cuerpos técnicos, recorriendo todos y cada una de las localidades de nuestro departamento, todos y cada uno de nuestros clubes. En muchos lugares nos encontrábamos a los llenos, en otros lugares era con nosotros y algunos pocos. Pero entendíamos que ese era el camino, que ese era el objetivo. Y entendíamos también que el objetivo principal iba a ser mantenerse en el tiempo. Y que iba a llegar un momento, que es este, que estamos viviendo hoy, en donde aquellos que lo empezamos con impulso, con ganas, que lo soñamos como una quimera, teníamos que seguir apuntalándolo, pero empezar a darle lugar a los profesionales entendidos en la materia. ¿Y por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros, y cuando digo cada uno de nosotros, involucro a cada uno de ustedes, muchachos, los técnicos, los que trabajan con los chicos, esa tarea invalorable que tienen día a día. La situación que ha imperado por esta llamada globalización desde hace un tiempo a la fecha, nos permite que estemos viviendo en un mundo que nos genera situaciones de lo social impensadas y difíciles. Y para afrontar esas hay que estar preparados. Y la preparación viene de la mano de profesionales entendidos en la materia. Siempre, desde un momento, pensamos en Gabriela. Y qué bueno pensar en Gabriela, porque tiene un currículo espectacular a nivel nacional. Pero ¿saben qué? Gabriela es nuestra, es de acá, de nuestros pagos, es de Villa Uridor. Y eso le da un valor agregado mucho más importante al comienzo de esta jornada. En ella, con su gente, con su equipo de trabajo, seguramente acompañada luego con los equipos de trabajo de la Policía de la Provincia de Córdoba a través de la Jefatura Departamental y a través de lo que podamos aportar nosotros de la Liga, vamos a comenzar esta etapa que tiene un único objetivo, que es generar cambios en la calidad de vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes que asisten a las canchas. La calidad de vida a un niño no está solo marcada por darle, comprarle o conseguirle el mejor rotín, el de moda, el de mejor color, la camiseta de marca, la vinchita en el pelo o todas esas circunstancias efímeras que terminan en nada. La calidad de vida se la vamos a dar generando situaciones como la que hoy comenzamos en esta segunda etapa de la Acompáñame Crecer. Tenemos que entender una cosa, los que estamos y los que tenemos responsabilidades en las instituciones. Sabemos que el peso de estar al frente de una institución es mucho más en la época que vivimos, fundamentalmente en el tema económico. Pero nos tenemos que dar ese lugarcito para pensar mucho más allá. Que nuestra mirada sea amplia, que no sea mezquina. Por eso este proyecto nosotros lo abrimos a todos, no solamente al fútbol. El que se quiera sumar, que se sume. Y esa mirada tiene que tener un objetivo fundamental. Yo siempre digo que hay dos lugares por excelencia en donde los niños expresan sus más y sus menos. La escuela, el primer lugar por excelencia, y el segundo lugar son los clubes. Allí los niños y los adolescentes reflejan cosas impensadas, que muchas veces los que tenemos la suerte de no pasar por eso, o que miramos por los ojos de nuestros hijos y les brindamos todos, no nos damos cuenta de esas circunstancias. Si nosotros logramos a través de estos eventos y de estas circunstancias, de esto que se va a ir generando en cada una de las localidades, en cada uno de los clubes, este es el comienzo. Nosotros vamos a ir con los equipos de trabajo a cada una de las canchas. Vamos a trabajar en los terrenos de juego. Vamos a trabajar con los profes, con los chicos y con los papás. No va a haber excusa. Vamos a ir nosotros al terreno de juego a trabajar. Porque vuelvo a decirles que el objetivo es el siguiente. Si nosotros logramos que en esas dos o tres horas que el niño va a un club, todos y cada uno de nuestros días, conseguimos que ese niño sea feliz, el Acompáñame a Crecer va a haber cumplido su objetivo nosotros también. Para darle paso a la Jefe de la Policía, quiero agradecerles por acompañarnos, por estar. A Jorge, a Cristian, a Marcelo, a los árbitros, a los que desde un momento soñamos esto, vuelvo a repetir como circunstancia de una necesidad, muchísimas gracias. Y los invito a todos ustedes que nos acompañen, que nos sigan, porque nosotros estamos convencidos que este es el camino. Muchas gracias. Aplausos.